El objetivo es hacer de estas carreras de orientación una participación importante para los que vivimos aquí, pero sobre todo también de la perspectiva turística para los que nos visitan. Hay un 16% de los turistas que nos visitaron el año pasado, del estudio que hemos hecho en el 2016, que han manifestado que de una forma u otra en un continente en miniatura que tiene 365 días de posibilidades al año para hacer actividad deportiva, pues están atraídos por lo que se puede hacer en la isla de Gran Canaria con el buen clima y la naturaleza que tenemos. Un evento que reúne cinco días de competición, que atrae en esta edición, ha triplicado la participación de la anterior edición, o sea, tenemos más de 300 corredores cada día de competición. Es un evento que combina deporte con turismo, como también se ha puesto, se ha realzado en las anteriores intervenciones. Y precisamente por eso nuestra intención es que este evento, digamos que sea protagonizado por los municipios del interior de la isla de Gran Canaria, porque pensamos que tiene un gran potencial para el desarrollo de este tipo de actividades de futuro. Valsequillo, en estos últimos meses, en estos últimos años, está haciendo una apuesta firme por el turismo activo en general. Y en ese sentido, pues esta prueba representa poner en valor todos los recursos naturales, patrimoniales, culturales que tiene el municipio y fundamentalmente de la naturaleza que alberga Valsequillo. Y en el que la interpretación cartográfica junto al conocimiento del medio y a la buena forma física hace que Gran Canaria sea un escenario increíble debido a nuestra bonanza climatológica, estamos a 20 grados en diciembre, debido a nuestra singularidad geográfica que este deporte conlleva interpretaciones y actividades desde la costa, desde el paisaje de costa, pasando por medianía, pasando por paisaje urbano y hasta llevar a la cumbre. Es un lujo poder correr una competición de este tipo. Hay muchas carreras durante el año, pero esta es muy especial porque en una semana se concentran muchas carreras y sobre todo correr contra otros corredores que vienen de fuera, gente que viene de sobre todo países nórdicos, centro Europa, que tienen una experiencia brutal y con una trayectoria muy 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 grande. Gracias. 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 Gracias.